Todo ocurrió el pasado sábado cuando la residencia que tiene el cantante Justin Bieber en la ciudad de Calabasas del estado de Los Ángeles acudía a una ambulancia. El motivo una joven que estaba en la casa se había desmayado y es que el joven cantante estaba celebrando una fiesta y al parecer una de las invitadas sufrió un desmayo con lo que rápidamente se llamó al 911 el número de emergencias norteamericano y a la casa acudió inmediatamente el servicio médico. Sin embargo todo quedó en un susto. Al parecer la chica de 20 años tuvo un desvanecimiento no se sabe si a causa del alcohol u otras sustancias como bien informa TMZ. El caso es que cuando llegó la ambulancia la chica se encontraba mejor al haberle dado algo de comida. Parece que Justin Bieber sabe ser buen anfitrión y no deja que sus invitados les pase nada malo. Una fuente comenta para US Weekly que no hubo ningún problema y la llamada al número de emergencias fue por precaución, porque la chica estaba bien y con posterioridad se fue a su casa. Un incidente puntual del que el cantante no ha tenido que preocuparse, aunque sí tendrá que regular el alcohol en sus fiestas. Aunque a Justin Bieber siempre le salpican escándalos, bien por protagonizarlos él mismo o por alguien de su entorno, esta vez actuó con madurez y asumiendo la responsabilidad.